Buenos días, les voy a presentar el trabajo que ya el doctor García les dijo el título, eficacia y seguridad de tres esquemas para la preparación de colon para colonoscopia, el cual realizamos con polietilenglicol, cuatro litros, polietilenglicol cuatro litros dividido, dos litros se dieron el día anterior del examen y dos litros el día del examen y polietilenglicol dos litros, los cuales se dieron un litro el día anterior y un litro el día del examen. Los autores de este trabajo somos, pues mi persona, el doctor Diego Mauricio Ponte Martín, es gastroenterólogo, coordinador del programa de gastroenterología de Fundación Universitaria Sanitas, doctor Milciades Ibáñez, epidemiólogo bioestadístico del Instituto de Investigación de la Fundación Universitaria Sanitas, doctor Carlos Castañeda, es un médico epidemiólogo que nos apoyó en el trabajo y el doctor Luis Carlos Zabac, jefe de gastroenterología de Clínica Colsanitas. Los coautores del trabajo, es todo el grupo de gastroenterólogos de la Clínica Colombia, quienes nos apoyaron permanentemente en este trabajo, ahí están los nombres de todos los autores. Entonces, la idea de hacer el trabajo surgió de que, basado es que en la Clínica Colombia, existe un protocolo en el que hay cuatro litros de polietilenglicol, una preparación con cuatro litros de polietilenglicol, los cuales se dan, si el examen es en la mañana, se da en la noche anterior, si el examen es hacia horas de la tarde, se pueden dar el mismo día temprano, pero no teníamos un estudio en el que midiéramos la eficacia de esta preparación, no teníamos bien determinado con números eso. Y tampoco, en la búsqueda que se hizo en la literatura, en el país, se conoce un estudio prospectivo, ciego, en el que se compare los tipos de estas preparaciones que yo les acabo de nombrar, esas puntualmente. Entonces, se plantearon unos objetivos, el objetivo general fue estimar la eficacia de los tres tipos de las preparaciones intestinales, que ya les nombré cuáles son, en pacientes que llegaban a la Clínica Universitaria Colombia para colonoscopia programada. El objetivo secundario era caracterizar sociodemográficamente y epidemiológicamente la población que llegaba a estas colonoscopias y evaluar la limpieza del colon por medio de la escala de Boston, pues todos ustedes ya la conocen. La escala de Boston tiene varios, ustedes pueden buscar en la literatura, tiene estandarizada como una escala de alta congruencia interobservador y es útil para evaluación en estudios epidemiológicos. Por eso se definió utilizar esta escala. Los otros objetivos eran evaluar la tolerancia de los distintos tipos de preparación en los pacientes, estimar la detección de pólipos de acuerdo a la limpieza del colon y establecer los eventos adversos y la tolerabilidad en las tres preparaciones. Entonces lo que hicimos fue junto con el grupo de bioestadística y epidemiología que todo el tiempo estuvo apoyando nuestro estudio, el diseño, se hizo un ensayo clínico controlado, ciego, para el examinador que realiza la colonoscopia que era quien evaluaba la preparación. Este trabajo se presentó y se aprobó por el Comité de Ética Médica de la Clínica Colsanitas con el protocolo 2748 del año 2016. Los criterios de inclusión son pacientes entre 18 y 75 años que firmaran el consentimiento y que tuvieran la indicación de colonoscopia la cual la daba el médico que enviaba el examen. Y en los criterios de exclusión tenemos mujer embarazada, lactancia, antecedente de gastroparesia, diagnosticada por gamografía, vómito o náuseas, obstrucción intestinal, síndrome de hipomotilidad intestinal, constipación severa, menos de una deposición a la semana, resección de colon mayor del 50%, alergia al polietilenglicol y paciente con enfermedad psiquiátrica severa y falla renal crónica en hemodiálisis. ¿Cómo se hizo el bioestadístico? Lo que hizo fue para aleatorizar los pacientes que llegaban a la clínica y que querían participar en el estudio y que cumplían los criterios. Lo que se hizo fue asignar aleatoriamente por bloques permutados los grupos de preparación. Se hicieron tres bloques, estos tres que aparecen ahí son ejemplos de las primeras tripletas. A cada letra se le asignó una de las preparaciones y así se fue haciendo la asignación aleatoria con una rigurosidad epidemiológica con rigurosidad. En total se aleatorizaron 74 pacientes para cada uno de los tres grupos. El parámetro principal de eficacia medido fue la preparación integral de calidad adecuada con la escala de Boston. Los parámetros secundarios eran el medir el porcentaje de eventos adversos, tolerancia y detección de pólipos. Este es el diagrama de nuestro estudio. Entonces, evaluados para participar fueron 279 personas, de los cuales se excluyeron 54. Por edad mayor de 75 salieron 52. Recepción del cólon en más de un 50% de los pacientes y no quisieron participar tres. En total se aleatorizaron 222, 74 por cada uno de los grupos y se analizaron 74 también por cada protocolo. Los resultados del estudio es que, luego de hacer el análisis con biostatística y epidemiología, lo que se salió de nuestro estudio fue que la preparación completa de todo el cólon fue significativamente mayor calidad en la alternativa de 4 litros dividido. O sea, los que dimos 2 litros el día anterior y 2 litros el día del examen. Seguía la otra alternativa dividida, la de bajo volumen, que era 1 litro el día anterior y 1 litro el día del examen. En menor eficacia tuvo la dosis única. Esos son los porcentajes de la eficacia, 79.7, 75.7% y 63.5, con una P estadísticamente significativa. Se encontraron diferencias en la detección de pólipos, 13.5, 24.3 y 9.5%, también estadísticamente significativa. Fue mejor con la dosis dividida de bajo volumen y no hubo diferencias en las presentaciones de eventos adversos, ni en la tolerabilidad. En conclusión, las dos preparaciones de dosis dividida tienen mayor eficacia de limpieza de colon que la dosis única de 4 litros, para nuestra población objeto que les expliqué. Y la dosis dividida de polietilén, glicol, 2 litros, divididos, o sea, de bajo volumen, 1 litro el día anterior, 1 litro el día del examen. Es una buena opción para la preparación en la colonoscopia electiva. Y pues, en la búsqueda que hicimos en la literatura, no hay o no encontramos que haya un estudio que abarque ese parámetro de 1 litro dividido el día anterior y 1 litro el día del examen. Entonces, para nuestra clínica ese fue un estudio novedoso.